aquí tenemos las 20 medidas más importantes que el presidente danilo medina anunció vamos a colocar las más importantes por ejemplo se amplía el estado de emergencia y el toque de queda hasta el primero de junio a partir de este lunes el toque de queda será de 7 de la noche a 5 de la mañana de lunes a viernes los domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana es una de las medidas más importantes del presidente de las medidas que toque con relación al al estado de emergencia el presidente dice que la desescalada tendrá cuatro etapas entre una fase y otra siempre mínimo 14 de diferencia para observar el desarrollo de la fase anterior si la fase 1 no se cumple con responsabilidad no podremos pasar a otra fase la primera etapa inicia el miércoles 20 de mayo se permitirá la operación parcial a las empresas de acuerdo a tamaño y número de empleados las microempresas de hasta 10 empleados podrán trabajar hasta 5 de ellos de 10 y 50 empleados podrán trabajar 50 de sus empleados empresas medianas y grandes deberán operar como máximo con el 25 por ciento del personal en esta primera fase el sector público con el 50 por ciento del personal es decir los empleados públicos las dependencias del estado podrán trabajar con el 50 por ciento de su personal es decir que van a continuar rotando como han estado desde el miércoles comenzará a operar el transporte público sólo inicialmente el metro de santo domingo el teleférico la onza de 6 de la mañana a 6 de la tarde al 30 por ciento de su capacidad y con uso de mascarillas obligatorias en todo momento eso quiere decir que el transporte público en el resto del país no se ha activado todavía el transporte público en el resto del país no se ha activado a excepción en las localidades en donde exista la onza amigas y amigos se establecerán horarios o se establecen horarios para evitar aglomeraciones a las 7 abrirán supermercados y farmacias en todo construcción industria y zonas francas de exportación también minería las canteras la actividad agropecuaria agroindustrial y la actividad de puertos y aeropuertos recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos férreos a las 8 inicia el sector público a las 9 abrirán ferreterías cohesionarios de vehículos talleres sector financiero tiendas de muebles electrodomésticos y sector servicios 12 12 aún no aún no podrán abrir aún no podrán abrir centros educativos sí aún no podrán abrir centros educativos ni de entretenimiento para que ustedes tengan una idea no podrán abrir centros educativos ni de entretenimiento para que ustedes tengan más o menos una idea no podrán abrir centros educativos ni de entretenimiento es decir como cines teatros ignacios eventos artísticos deportivos culturales tampoco está permitido la marcha en mítines y caravanas en plazas comerciales en plazas comerciales luego de azar el sector hoteles restaurantes podrán seguir trabajando con la modalidad del libre dice el presidente que se cumple correctamente con estas medidas y la situación evoluciona favorablemente el miércoles 3 de junio podría iniciar la segunda fase si cumplimos con estas reglas implementadas en este primer paquete y la gente asume con responsabilidad del llamado y cumple con las medidas se puede pasar el miércoles 3 de junio a la segunda fase se amplíe el apoyo a los programas fase y quédate en casa hasta junio esto de una u otra forma y lo vamos a tocar ahorita beneficia el candidato del gobierno a partir del primero de junio una misma empresa podrá tener trabajadores suspendidos acogidos a fase 1 de trabajadores con contratos activos acogidos a fase 2 se añaden al programa fase esto es importante a los trabajadores y medios de comunicación restaurantes saladerías centros de odontología estética empresas de seguridad privada y veterinarias bueno van a ayudar y van a colaborar con los odontólogos restaurantes saladerías centros de odontología y estética y esto sí que es importante se anuncia el nuevo programa PAPTI PAPTI de apoyo a los trabajadores independientes a quienes se les realizará una transferencia mensual de 5 mil pesos amigas y amigos vamos a analizar esta parte el programa quédate en casa se mantiene hasta el mes de junio las elecciones son el 5 de julio más de 600 mil familias han sido beneficiadas con este programa a la tarjeta solidaridad se le anexaron casi 3 mil pesos de mil y tantos de 1.800 pesos creo que otorgado una tarjeta se llevó esto a casi 5 mil pesos mensuales a 5 mil pesos mensuales después la presidenta de la república en una locución agregó 70 mil familias más estamos hablando de 670 mil familias que están recibiendo un apoyo directo del gobierno amigas y amigos estas 670 mil se agregaron a las familias que ya existían en el programa solidaridad pero ahora tenemos un nuevo programa que se llama PAPTI que el presidente anunció anoche en donde en donde se busca dar apoyo y se dará apoyo a trabajadores independientes a quienes se les realizará una transferencia mensual de 5 mil pesos a sus cuentas bancarias oy esa muy ya una una Gracias.